¡Hola, hola! ¡Bienvenido! ¡Muchísimas gracias, señora! ¿Cómo está? ¡Hola! ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a nuestro público asistente y muchísimas gracias a usted, señora, por acompañarnos todos los días en sus casas. Cada vez que llega el invierno, su cuerpo cambia y sus costumbres cambian. Y es por el frío. Comemos diferente, abusamos del calor artificial y solo queremos estar eventualmente dentro de nuestra cama. Pero debe tener mucho cuidado, porque podría estar atentando contra su buena salud. Malos hábitos en invierno es nuestro tema de hoy. ¡Vamos a verlo! El tema de hoy llega gracias a Movistar. Para hablar de este tema, vamos a hacer lo que situaciones normales de cualquier persona. En este caso, tenemos personas famosas y nos acompaña, en este caso, Mónica Sánchez a través de una pregunta. La vemos enseguida. ¡Adelante, por favor! Doctor, con este fríecito que hay en el invierno me provoca bañarme tanto en la mañana como en la noche con agüita caliente y quedarme un buen rato así bajo el agua para relajarme. Pero quiero saber si esto es peligroso. Tenemos una gráfica que nos va a ayudar a explicar qué es lo que se produce en nuestro cuerpo. Adelante, ducharse por mucho tiempo con agua caliente es dañino. Y miren ustedes y solitos tendrán la respuesta. Cuando uno se ducha, no sé si se ha dado cuenta, y está mucho tiempo en agua caliente, uno tiende a ponerse rojo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque se produce un tema muy especial que quiero que usted comprenda. Nosotros, normalmente en el frío, nuestros vasos sanguíneos a través de unos nervios, lo que hacen es vasoconstricción. Cuando uno está en el frío, no sé si ha visto las manos mucho más frías y más blancas. Porque no llega sangre porque se ha producido un cierre de los vasos sanguíneos, por lo tanto da palidez. Pero cuando nos sometemos a baños de agua caliente por mucho tiempo, se produce el efecto contrario totalmente. Se produce vasodilatación. Se dilatan los vasos sanguíneos, por eso la sangre está más superficial y uno tiende a ponerse rojo. ¿Qué pasa con esto? Imagínese usted, por ejemplo, después de haber estado con mucho frío y se queda metido en un sauna. Vamos a decirlo así. Si nuestro cuerpo comienza a vasodilatarse, por lo tanto la presión arterial puede caer. Ante una manguera más grande disminuye la presión. Ante una manguerita más chica aumenta la presión. Por lo tanto podría haber una crisis, un vaído, una pérdida de oxígeno por baja presión en nuestro cerebro que nos puede producir un desmayo. Si a esto le asociamos alguna enfermedad anterior, como por ejemplo arterioesclerosis y esas cosas, podríamos estar enfrentando un cuadro grave que podría incluso llevarnos a una mala irrigación cerebral o del músculo cardíaco. Ese es uno de los problemas, pero también tenemos otros. Vamos a ir explicando en principio cómo es la vasodilatación, porque no solamente es el único problema que se produce con el baño caliente. También nuestra piel tiene una grasita especial. Una grasita que nos protege, que nos ayuda a mantener la piel. ¿Qué sucede con el agua caliente? Como toda grasa con agua caliente se limpia. Sacamos la grasa natural que tiene la piel, por lo tanto hacemos nuestra piel más susceptible a procesos alérgicos como dermatitis y algunas otras cosas. En este caso vamos a poner acá agüita caliente sobre esto y vamos a tratar de demostrar qué es lo que sucede con los vasos sanguíneos. Vamos a mirarlo así. Y se nota claramente ahí cómo es que los vasos sanguíneos comienzan a dilatarse. Y esto se produce casi a flor de piel y los vasos sanguíneos comienzan a aumentar en volumen. Y esto hace que la sangre que debería llegar a todas partes del cuerpo llegue con muy poquita presión, ocasionándose incluso algún desmayo que pueda estar en relación a someterse a agua caliente mucho tiempo. Muy bien, ¿cuál es el consejo, amigos? No abuse del baño caliente. Nunca más de 5 minutos es mucho más que suficiente. Cámbiese dentro del baño. No se someta a cambio brusco de temperatura. Dentro del baño todavía se mantiene una temperatura intermedia antes de salir. Así como hay ese efecto de vasoconstricción y vasodilatación, al cambiar bruscamente de temperatura, estamos haciendo eso con nuestro cuerpo. No abuse del agua caliente. Tampoco el agua nos sobra. Y hay mucha gente que no tiene agua ni para tomar. ¿De acuerdo? Vamos al segundo mal hábito. Y nos lo cuenta Orlando Fundichelli. Lo vemos. Adelante, por favor, señor director. Doctor, colega, ayúdeme, por favor. Lo que pasa es que con el frío me provoca comer y comer y comer grasas. Entonces tengo que ir más al gimnasio todavía para poder mantener la forma. ¿Qué debo hacer? Cuando uno necesita calor, ¿qué es lo que provoca comer? Calorías. Y eso está efectivamente en las harinas y en las grasas. Por eso provoca más. Pero eso no quiere decir que lo debamos hacer. Ya que el exceso de grasas malas nos va a producir un taponamiento de las arterias en su revestimiento interior de grasas malas. La verdad es que nosotros deberíamos tratar de mantener nuestras arterias así. Y el tema viene directamente con la mala comida, la mala alimentación y la falta de ejercicio en invierno. Esas son las cosas fundamentales. ¿Qué es lo que le recomendamos para esto? De hecho, existe otro tipo de comidas que nos dan muchísimas calorías sin necesidad de ser grasas malas. Alimentos con complejo B que aceleran el metabolismo. Por ejemplo, pan integral, el salvado de trigo, espinaca, brócoli, menestras como el garbanzo, las lentejas, los frijoles. También alimentos ricos en vitamina C. Señora, estos colores, los colores rojos y anaranjados, son riquísimos en vitamina C que nos dan, aparte de un antienvejecedor natural, nos mejoran el sistema inmunológico. Por lo tanto, llegamos a prevenir algunas enfermedades. Los huevitos de codorniz, por ejemplo, están demostrados que a pesar de su tamaño, son unos nutrientes que tienen tres veces más nutrientes que el huevo de gallina que es mayor y más grande. Ahora, hay unas cositas más. Trate de adaptar su rutina de ejercicio a los horarios de invierno. Si hace mucho frío en la mañana, prográmese unas horitas antes de almuerzo o justo al llegar a la casa. Estoy seguro que con la actividad física, la temperatura de su cuerpo también aumentará. ¿Qué le parece? Muy bien. Y vamos a ver un tercero al hábito que nos lo trae Sofía Franco. Adelante, la guapa Sofía. Doctor, en este invierno terrible, yo uso calefacción en la casa y en la oficina también. Quisiera saber si al salir a la calle ese impacto fuerte afecta mi salud. Gracias. No estoy de acuerdo con esos calores artificiales. Hay que tratar de mantener el hogar a una temperatura adecuada y que no nos preocupe el hecho de salir y entrar de un ambiente a otro. Adelante con la animación, señor director. Vamos a mirar. Estamos en este caso entrando a la nariz de una persona donde vemos la mucosa nasal de un color rosadito y esto. Pero cuando cambia la temperatura, nosotros respiramos aire muy frío, lo que produce una reacción normal de la mucosa de nuestra nariz. Aumenta el volumen para generar calor. ¿Y qué sucede con la mucosa? Cuando aumenta el volumen, segrega, señores, moquito, que es parte normal de la reacción que uno tiene. Cuando una mucosa se inflama, segrega moquito y de ahí es donde vienen los procesos de rinitis que luego se complican con un resfrío. Entonces, los cambios bruscos de temperatura no son saludables. Nuestro cuerpo, para retomar una temperatura normal, lo que hace es justamente gastar energías para recuperar la temperatura. Y ahí es donde nuestro sistema inmunológico tiende a sufrir. Nos hace más susceptibles de adquirir ciertas enfermedades. Estoy seguro que alguna vez usted ha sentido, por ejemplo, que se le enfriaron los pies y al día siguiente está resfriado. Eso es simplemente un cambio brusco de temperatura al cual nuestro cuerpo no estaba adaptado. Por eso suceden estas cosas. ¿Qué le parece? Muy bien, vamos a ver el último mal hábito. Y nos lo dice César Ritter. Adelante, por favor. Yo cada vez que termino alguna actividad física o algún deporte, subo a mi casa, abro la refrigeradora y saco una botella de agua helada. ¿Está bien que tome este líquido helado estando mi cuerpo caliente? Esa es mi pregunta. No es lo más saludable. No puedo decir que yo no lo he hecho. Cuando uno hace ejercicio, lo único que le provoca es tomar una bebida helada. Pero el cambio brusco de temperatura puede producirnos de nuevo vasoconstricción severa. Si ustedes notan acá, este proceso de vasoconstricción, lo hemos puesto esquemático, hace que los vasos sanguíneos se acorten tanto que no llega irrigación a la punta de los dedos. Esto se conoce como fenómeno de reino. Y para esto tenemos una demostración. Y acá tenemos un colaborador del programa de nuestra producción que está haciendo ejercicio incansable. Muy bien, en este caso nosotros tenemos como el cuerpo ha entrado en calor, estamos haciendo que nuestro corazón sea más grande y está bombeando la sangre, ¿de acuerdo? Se bombea la sangre en este caso. ¿Qué pasa? En esto queremos tomar un poquito de agua helada. Por lo tanto, bruscamente, ¿qué es lo que sucede? El problema es que los vasos sanguíneos, al tomar agua helada, pueden reaccionar bruscamente. Se dice que hay una persona que cuando, por ejemplo, sale de un sauna y toma agua helada, o cuando nuestro cuerpo está caliente y toma una bebida con abundante hielo, incluso podría hasta parar el corazón. El efecto que tiene el frío, antes incluso, en las cirugías cardíacas para detener el movimiento cardíaco, se ponía hielo en la cavidad toráxica y eso enlentecía el movimiento del corazón. Sobre todo, si usted tiene enfermedades de fondo asociadas, podría ser un riesgo. Ahora, todo en exageración. Como le digo, no es malo tomarse un vasito de agua helada. Pero si uno lo hace con el cuerpo demasiado caliente, podría tener serias consecuencias. Como conclusión, nosotros aquí seguimos con más en Doctor TV. ¿Qué le pareció?